Reflexionando, en esta vida no estamos por mucho tiempo, pero si podemos pasar muy buenos ratos. Amigas, amigos, de nosotros depende que nuestra vida sea feliz, que nuestra vida sea llevadera, nuestra vida es efímera, un día estamos, mañana ya no, por ello hay que disfrutar cada segundo, cada instante, cada minuto, cada hora, cada día, cada año y todos los años de nuestra existencia.